Bien, estamos ya de regreso con ustedes acá en Revista 110 y le damos la bienvenida al ingeniero José Israel Cuello, doctor Jacín. Bien, José Israel Cuello, martes y viernes. Quisiera antes de comenzar a conversar con José, felicitar a Eduardo Selman, que logró una feria del libro por internet. Para los que tenían acceso y los que pudieron disfrutar de ese evento, ya fue clausurado. Quiero felicitar a Eduardo, ministro de Cultura. Quisiera también plantearle a José Israel, a pesar de que la campaña está apenas a 24 días del cierre de la campaña. Está a 26 de las elecciones, pero como es 48 horas antes, pues estamos a 24 del cierre y el ingeniero Cuello no es muy dado a meterse en estas cosas, en estos tumultos que termina uno pisoteándose uno con otro. Aunque después los políticos dicen, eso era cuestión de campaña. Usted prefiere no participar en ello y no tratar temas nodales que son importantes para que los que van a ganar o los gobernantes o los que están haciendo programas de gobierno tomen en cuenta los problemas. Por ejemplo, usted ha tenido en este momento algo que ha estado presente en la capital dominicana, no en el gran Santo Domingo ni en el distrito, en la capital dominicana completa, el problema de la basura. Un problema que era cíclica, pero que ahora coincidiendo con las elecciones municipales en la que un municipio es el dueño y que cedió esos poderes a una empresa privada, pues le ha metido a los habitantes, además de un virus, una situación que todavía no sabemos los efectos ulteriores que va a tener, que es el destino final, que es el destino final de los residuos sólidos, que en ese nombre es basura. Te hablan de clasificación, te hablan de industrialización y hablan de muchísimas cosas. La basura es una materia prima. Eso y las aguas residuales que usted tiene, las que vienen de un río, que van a un depósito y que se distribuyen como acueducto, tienen las que caen de las nubes y del cielo, que caen en las calles y en las contenas y aceres y se van. Y tenemos las aguas negras, que son las que recogen en las casas, la colocan en un filtrante o en un séptico y lo mandan a veces a una tubería especial que va a recibir un tratamiento. O antes, nosotros veíamos como en cuatro o cinco lugares de la Georgia Washington, usted vea unos tubos que salían aguas negras. El último estaba en la cervecería y el resto están en toda la orilla del río Isabela y Osama. Nosotros queremos que José nos trate el tema de los desechos sólidos y realmente, si eso es cuestión de los ayuntamientos o es cuestión del gobierno central, ¿por qué es que aparecen ahora tanta gente con unos papeles debajo del brazo ofreciendo contratos como el que consiguieron en la duquesa? Háblanos de eso, José. Es importante que en las propuestas políticas de cara a las elecciones, ni a nivel municipal, ni a nivel nacional, mucho menos a nivel de Congreso, se ha mencionado la deposición de las aguas negras. Eso es un tema como que está resuelto. Simplemente usted hace un céptico y de ahí usted tira sus aguas negras en las aguas blancas de la escorrentía normal de la tierra. Y ese es un tema muy importante. No hay nadie responsable de ese tema. Recuérdense que Corporación de Acueductos y Alcantarillados, las coras de cada provincia, tienen las dos responsabilidades, el acueducto y el alcantarillado. Apenas se ocupan del acueducto y del suministro de agua con muchas deficiencias. Pero del alcantarillado no se acuerda nadie. El último trabajo de alcantarillado serio que se hizo en la ciudad de Santo Domingo se hizo en el gobierno de Horacio Vázquez. Le estamos hablando de antes de Trujillo. Después de eso se han hecho fragmentos en algunos sitios. A ninguna urbanización más o menos importante se le exige que haga un recolector de aguas negras capaz de estirar en algún sitio adecuado o de conectar con una matriz las aguas negras del barrio que construye. Y los dirigentes políticos, como señalaba antes, no incluyen eso entre sus observaciones porque lo que no se ve no se siente. Pero el daño que se le está haciendo a la vida en las ciudades, desde las ciudades, es mayúsculo. Y el daño que se está haciendo a la sociedad en su conjunto es mayúsculo. Pero no es un tema de campaña. No es un tema de campaña porque nadie ha visto el dinero que hay. En la basura ya se ve el dinero. Aquí se está exportando, según las estadísticas oficiales, unos 400 millones de dólares al año de basura. Estamos hablando de más de un millón de dólares diarios de exportación de basura. Y eso es bueno, porque si no la usamos nosotros, si no se usa en el país, que se usa en otro sitio. Pero que se vaya, no que se acumule. Ahora, ¿cómo se recupera esa basura? Bueno, esa basura se recupera por muchas formas, desde unas bonitas muy simpáticas que tienen una grabación fija, con la misma voz, que compran cosas viejas. Hasta mujeres viejas dicen ellos que compran. Hombre viejo, maestro viejo, plancha vieja, batería vieja. Todas esas cosas se compran. Y todas esas cosas tienen uso. Si no se usa aquí, reitero que se use fuera. Y creo que cada quien debe poner su grano de arena, si no puede poner una pared. ¿Cuál es el grano de arena mínimo que se puede hacer? Clasificar la basura. En vez de tener un zapacón en la casa, para sacar todas las cosas mezcladas, va a ser una mínima clasificación y sacar tres. Tres fundas. Los dos se llenen. Un día se llenarán tres, otro día se llenarán dos, un día se llena una. Pero se sacan clasificadas mínimamente. ¿Por qué? Porque los llamados usos hacen una clasificación primaria. En las deposiciones irregulares de basura que hay. En esos ejemplos de ineficiencia, como son los llamados depósitos de basura locales. El más famoso en la ciudad capital es el de Duquesa. El de Rafael en Santiago. Y así cada uno tiene su nombre del lugar donde está ubicado y del daño que hace. Los usos clasifican. Y si se encuentra en una funda de plástico, ellos saben qué hacer con una funda de plástico. En el escándalo reciente de Duquesa, dentro de la pandemia, el humo sobre la ciudad enorme, una señora decía que ella hacía hasta cuatro mil pesos semanales recogiendo basura de Duquesa. Clasificando basura. Hay cuatro. Hay una que es menos frecuente, que es la de Vidrio, pero que también se puede acumular. No hay por qué mezclarla. Esa da más trabajo acumularla porque la botella de vidrio ha dejado de usarse mucho. Le ha dado paso al plástico. De manera que habría cuatro acumulación local de basura, pero el vidrio no es contaminante. El plástico no es contaminante. En el hogar es gallino porque es una basura indestructible en términos de vida humana. Y bueno, y está la basura que se descompone, que son los restos de comida, los restos de fruta, los restos de alimentos en general. Pero el papel, incluso el de sanitario, puede empacarse como papel junto con los periódicos que están casi al mismo nivel. De manera que si no se trata el tema ni siquiera en términos de demagogia electoral, imagínense en términos de responsabilidad burocrática, responsabilidad institucional. Nadie, nadie de las coras múltiples que existen. En cada ciudad ya hay una corporación autónoma y a productos de alcantarillado que no asuma el problema de alcantarillado. Ni siquiera en este busto de ciudad que es Santo Domingo descuartizado, pero que en definitiva es una sola ciudad. Aunque tenga cuatro o cinco administraciones. José, tú sabes que alguna gente me acusan de que yo tengo a veces ciertas amistades como que no se corresponden con la forma de pensar de uno. Pero resulta que tú tienes que oír a todo el mundo. Tú tienes que oír. Y para tú oír a todo el mundo, tú tienes que hablar con todo el mundo. Todo el mundo no va a los medios. Yo tuve un amigo. Ese fue más que una persona que yo quería oír. Llegamos a ser grandes amigos. Que fue Guarionex Lluveres. Guarionex Lluveres me dijo dos cosas que nunca olvido. Una en política. Yo no sé si tú te acuerdas aquella vez que Antonio Guzmán, Sánchez Barret y Valdés Hilario se preocuparon porque un grupo de generales choferes y de choferes generales se reunían por ahí a decirle de todo a Antonio Guzmán y ellos decidieron meterlo preso porque estaban conspirando. Y Guarionex me dijo a mí en ese momento, dice qué pendejo están esta gente del gobierno. Esa gente no están conspirando nada porque si estuvieran conspirando a mí me lo hubieran dicho porque donde quiera que conspiran a mí me lo dicen. Es más, cuando conspiran y no me lo dicen es en contra mía. Digo, ¿cómo? Dice, cuando conspiran y yo no lo sé porque es en contra mía. Eso lo oí y lo fijé ahí. Digo, coño, qué manera rara de pensar. Y la otra fue, mira, yo estoy oyendo a la competencia, él se iba a postular para alcalde. Yo estoy oyendo a la competencia de que bibliotecas, mini presas en el distrito, en el río Isabela. Mira una cosa, un buen alcalde lo que tiene es que recoger la basura, mantener las calles limpias y limpiar los inbornales. Yo te quiero preguntar, esa última parte que nosotros inclusive llegamos a ver en nuestra juventud hasta que terminaron de taparse y es que la ciudad colonial tenía debajo de las aceras unos pequeños túneles en que el agua llevaba tierra y cada cierto tiempo los ayuntamientos sacaban esa tierra, la ponían en la calle, volvía y llovía y volvía y se metía adentro. Yo no sé. El inbornal y las aguas esas, no las negras del de los sanitarios, sino esas que iban a los debajo de la acera y que arrastraban mucha tierra negra. Eso es importante en una ciudad. Claro, porque es la que la que saca de la ciudad el agua de lluvia. ¿Y arrastra qué? Bueno, desperdicio en general, polvo, tierra de la calle, la tierra de la calle se limpia mucho cuando llueve, pero ¿a dónde va a parar esa agua? Debe parar en el, en el, en la, en la cloaca correspondiente. Y ya eso no existe. Esas cloacas debajo de las aceras no existen, José. Te digo que la última vez que se trató ese tema fue en el gobierno Horacio Vázquez, un programa que se le ocurrió a los americanos. Sí, pero aquí hay urbanizaciones enormes que se hicieron, por ejemplo, en Los Prados, una de las primeras urbanizaciones grandes que se hizo donde tuvo su campamento la compañía Elbox. Sí. Que construyó la carretera Duarte una vez, en la, en la, al final del gobierno de Turquía. Una vez más, esa es la carretera que más se ha construido y se ha reconstruido. Bueno, esa urbanización se hizo sin cloaca. Por ahí comenzó la mala costumbre, después se hicieron centenares de urbanizaciones. ¿Y esas casas no colectan esas aguas, tanto las negras como las otras? Todo el mundo hace un pozo. Todo el mundo se busca, hace un pozo y lleva el agua a las capas freadas. ¿Y esos tubos que yo veo que botan agua ahí frente a la cervecería, aguas negras? ¿Dónde es recogida? Esos son colectores remotos, sobre todo de agua, de agua, de lluvia, donde lo hacen para evitarse lagunas naturales que se forman. Pero un régimen de aguas negras y de agua de lluvia en la ciudad no se tiene ni siquiera en los programas políticos donde se proponen tantas tonterías. Eso es costoso, José. Sí, muy costoso, muy costoso. Pero si no se gasta todos los días, bueno, se gasta personalmente, porque cada edificio que se hace necesita un pozo séptico. Pero el ingeniero Farías, yo no sé si tú recuerdas, José Farías, que construyó un túnel que iba de los Prados toda la Núñez de Cáceres y terminaba ya en la cervecería por ahí. Ese túnel, como los Prados están más bajitos que la 27 de febrero, perforaba la 27 y se iba hasta allá. Y eso es una obra única que no existe en ninguna otra parte de la ciudad. Fíjate, alguna gente que ha estudiado el tema, particularmente he hablado de eso con Rafaelito Camposano, que es ingeniero muy bueno, profesor de la universidad. él no sé dónde encontró un mapa antiguo de lo que es hoy la zona urbana del Gran Santo Domingo. Ahí hay siete lagos en esa zona antes de ser antes de ser urbanizada. Hay siete lagos que no son permanentes. Se forman cuando se eleva el nivel de las aguas por lluvias grandes. Uno de esos lagos que todo el mundo conoce, el famoso lago que se forma En la Nuña con Gustavo. En la Nuña con Gustavo, exactamente. Ahí se ha gastado muchísimo dinero haciendo el parátero. Ese fue el desagüe que hizo Farías en esa época. Ah, ya. Para sacar esa agua de ahí. ¿Cómo se maneja una urbanización cuando hay lagos ocasionales? Usted es el espacio natural del lago, usted respete el lago para que se haga y se deshaga. Hace un parque ahí y bordea la zona a llenarse de agua. Pero aquí, para complacer a Balaguer, que se se antojaba de algunas cosas el urbanista, pero que no veía. Es bueno hacer una cosa por ahí y ahí se inventaba una sin profesionales adecuados. Esos siete lagos están identificados. que le pregunten a Rafael Campuzano que él sabe de eso. Y eso puede corregirse, eso puede reservarse, pero es costoso. Es más costoso que haberlo reservado originalmente y la ciudad fuera más bella teniendo pequeños bosques y lagos ocasionales en esos sitios donde se forman esos lagos naturales. No, y algunos fueron cegados, José. Bueno, no, eso no es chilo, sí es. Cuando sube el nivel del agua en la en la capa general. tú la ves entonces en las calles y tú no sabes por qué las calles, sí, dices, ¿por qué aquí se inundó? Bueno, porque el agua buscó su nivel, siempre ha llegado ahí, lo que llegaron después. Está lloviendo mucho y subió el nivel, tan sencillo como eso, pero tan complicado como eso. Cuando se complica de manera que le cruzan dos vías importantes, el tollo que se arma, ya lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. De manera que esas cosas salen más caras que preverla en el diseño básico de una urbanización. Y son tan importantes como para un programa de gobierno de un candidato presidencial. Lo que no se ve, no se vende. Nadie ofrece cosas que no se ven. Hay que cacarear las cosas que se hacen en política. Esa es la norma. hay que decirlo. Sembrar tuberías no se ve, pero se siente a la larga en una ciudad organizada. Un día habrá que hacer esa inversión cada vez mayor. Además, la que ha hecho cada quien en su edificio o en su casa. cada pozo séptico cuesta mucho lujero. ¿La discriminación es exclusivamente del color de la piel o hay otro tipo de discriminaciones? Bueno, ¿cuál es el color de la piel de los judíos, por ejemplo? Es blanco, es tan blanco como un ario. Y hay discriminación a los judíos por carácter racial y religioso. Y en esos países, por ejemplo, Borja, Segovina, Serbia, etcétera, ¿se discriminan por religión o por raza? Por ahí pelean los vecinos. ¿Ahí? Ahí pelean los vecinos. Los vecinos. Ah, entre sí. Sí. ¿Por qué le llaman Macedonia de frutas al tutti-frutti? Porque Macedonia es un sitio lleno de pequeños trozos humanos. Hay una parte de la vieja Yugoslavia que es Macedonia. Cuando dicen Macedonia de fruta es porque hay muchos pedacitos de distintos colores. El tutti-frutti. Entonces, ahí no es racial. Son pequeñas esas de los hombres que no se entiende. No se entienden los hombres. No se entiende. Ok, pero vamos ahora para Estados Unidos. Se le suma un problema serio a un país que tenía ya unas elecciones, un presidente atípico y una pandemia. Y ahora viene un problema nacional que hasta ha trascendido las fronteras de Estados Unidos. En Londres había ayer derribado una estatua de un hombre que comercializaba con esclavos y que tenía una estatua. Eso era raro. No, porque seguro era un padre de la patria de Inglaterra. Ah, ese era un Penny Benables. Exactamente. Era un Penny Benables. No, y Drake. Sir Francis Drake. Sir Francis Drake. Y William Penn, ¿verdad? Que de aquí cogió para Pensilvania. José, ¿qué tú prevés? ¿Se va a llevar esta lucha, esa candidatura en Estados Unidos? Ya se fue. ¿Tú crees que no? Se fue casi de empleo en noviembre. No gana, No, ya bajó del 50, del 37% estaba ayer en los sondeos. Es muy difícil porque él ha fracasado en dos cosas muy importantes que cubren a toda la nación. Fracasó en el manejo de la salud y fracasó en el manejo de los raciados. Se desequilibra. Él ha perdido el equilibrio psíquico y cada vez se hunde más. Se pierde más. Fíjate, ese problema de ese individuo que mata al otro, tú lo entiendes bien cuando escuchas a una señora dominicana, por cierto, para la cual trabajaron en un negocio de comida o de servicio del público en que el muerto trabajaba adentro en seguridad y el asesino trabajaba afuera en seguridad. 17 años dijo ella y el mismo día que pasó ahí está el conflicto. Él lo mató, él lo mató, le tenía tirria, sencillamente lo mató. No fue que se equivocó, que se le quedó un rato la pierna arriba, lo sometió y lo mató. Eso no es un problema puramente racial, ahí hay otras complicaciones. Bien, José, tú ves alguna diferencia importante, estoy hablando de importante no para determinados sectores, sino importante para la nación, para lo que no se piensa aquí, en que el 5 de julio uno de esos tres candidatos va a ganar la presidencia, que no sea el presidente Fernández, suponiendo que sea entre Luis y Gonzalo. ¿Tú ves alguna diferencia en el desempeño del poder entre estos dos señores? Mira, él, ¿cómo puede hacerlo Abinader? No sé, no tengo la menor idea. De Gonzalo Castillo se puede tener una idea porque ha estado ocho años no en el poder. O sea, ha ejercido el poder. Hay que pensar que Abinader se pasó 21 días, creo, sin salir de su casa, en plena campaña. O sea, él, lo que ha sido es un backstop. Él recibe la bola que se le va al Kecher y acumula méritos ahí. Él hizo una candidatura a base de eso, de que los todos se equivocaran y ahí está hecha la candidatura. Pero lo que él puso en ese partido fue la franquicia. Eso fue lo que puso. Y esa mezcla importante de la oposición en la que hay de todo, mira José, ahí hay PRM de Hipólito, PRM de Luis, PRD de Hipólito, PRD suelto en banda. Mira, ahí hay PRD hasta de Miguel Vargas que le ha mandado gente a que se metan allá en el PRM. y como si todo esto fuera poco, tiene una lanza de una alianza de dos o tres partidos. Tú te imaginas que de ganar Luis literalmente vamos a tener un triunvirato compuesto por el presidente Fernández que a la larga fue el que le dio forma a la oposición, al doctor Marino Vinicio Castillo que sería también un miembro del triunvirato pero con unas con unas encargos muy especiales, cada uno con una especialidad y Luis que sería como el director ejecutivo de ese triunvirato. ¿Tú te imaginas que eso podría ocurrir aquí y que parece que vamos dirigido a eso? Fíjate, esa candidatura se ha manejado con mucha con mucha influencia externa. Lamentablemente el PRD fuera del gobierno de Juan Bosch que tuvo sus características muy particulares que ganó con los votos del Balaguer que no podía ser candidato y del Ramfis que no podía ser candidato pero hizo un gobierno que no era ni de Balaguer ni de Ramfis sino de Bosch que dejó su promo él sí sabía lo que tenía entre manos en ese momento aunque no fue capaz de mantenerse cuatro años que era para lo que había negociado o sea fue elegido para cuatro años y saber gobernar según él mismo decía es saber permanecer en el poder él no supo manejarse con las otras fuerzas las que perdieron a las que hay que tener en cuenta cuando usted maneja ese PRD desaparece y el PRD de Peña es otra cosa claro que sí Peña comienza a negociar con los propios que lo tumbaron a ellos cuando Peña vuelve a recuperar el poder es a base de alianzas muy insólitas con él llega a postular o es como candidato vicepresidencial en un momento determinado cuando las heridas de la guerra no se han secado todavía de manera que Peña era un manipulador político que obligó a que Juan Bó se distanciara de él porque hacía unas operaciones que Juan Bó no podía condenar así abiertamente pero que él no las compartía pero fíjate el modelo que sigue el señor Abinader es el modelo de don Antonio Guzmán como don Antonio Guzmán llega a ser copado por madre maestra y oligarquía de Santiago que es la oligarquía del país como dice Barton Martín allá está la madre y señora la madre y maestra de la oligarquía dominicana ¿cómo llega a ser esa situación? llega a ser de la siguiente manera es incuestionable que Antonio Guzmán ganó las elecciones se produce la resistencia de Balaguer que alienta Balaguer con algunos militares ensayando y que luego lo deje en banda ¿cuándo lo deje en banda? cuando se produce el documento de madre y maestra apoyando la voluntad popular un signo que no fue de madre y maestra ni de ellos sino de alguna de las fuerzas políticas que tenían cierta vigencia en la vida institucional del país en esta época esa alianza se produce alrededor de don Antonio y su hija que es funcionaria de madre y maestra y en consecuencia madre y maestra comparte el poder pero lo comparte después de esa coyuntura post electoral ninguno de los firmantes de ese documento trascendente en la historia política dominicana votó por votó por don Antonio olvídate de eso tal vez Sonia Guzmán tal vez porque era la hija no estoy seguro el voto es secreto pero las fuerzas sociales son claras ahora bien aquí le han dado la vicepresidencia a madre y maestra ya él está siguiendo el esquema de Antonio Guzmán ya se la dio antes de antes de las elecciones y por ahí se coló la otra fuerza la oligarquía más rancia del país al Santiago ahí está la familia Vigini hay que decirlo por su nombre porque alguien todavía está tratando de manejar el papel que va a jugar en el próximo gobierno el joven que hizo un exitoso una exitosa sindicatura en el Distrito Nacional que después no se postudó pero ya la vicepresidencia de la República se entregó a esa familia entonces con esos jueguitos no es que está la calle oponiéndose al gobierno con esos jueguitos que no se ven no es que puede pensarse que se va a representar la exigencia de un gobierno distinto vamos a ver las cosas pueden variar mucho el factor que es indiscutible de la baraja de Leonel es que él chascó prácticamente los mismos votos que Gonzalo en la elección primaria y es verdad porque para hacerle una trampita que fue una en dos números que se parecían muchísimos está dentro del margen de error de manera que él tiene ese ese factor en sus manos es que un paquete de gente claro ahí había muchos perremeístas que se metió en la jugada y votó por él de todas maneras cada quien interpreta los números como le conviene pero el tiempo que se lleva en el ejercicio del poder político le da un arranque a cualquier precandidato en un proceso electoral que puede sorprender después cuando él salió con la mesa al caco del país nadie pensó que iba a gobernar 12 años en el primer rato y después 8 o 10 más ganó tres elecciones después usted exactamente de manera que el que ha pasado por ese asiento es mejor que no lo dejes acercarse al asiento si tú no ves acercarse al asiento vuelve y se sienta aunque tenga un 10% aunque tenga un 10% esa es la realidad hay tres candidatos cualquiera de ellos puede ganar pero cada quien tiene que ver de que de que parte flaquea uno de que parte flaquea otra Abinader tiene una serie de aliados de la marcha verde que han perdido importancia ahora porque ya no es necesaria la marcha verde ahora se está hablando de elecciones pero eso van a cobrar su espacio van a cobrar su espacio y van a votar bueno el voto es uno el voto no tiene importancia importancia tenía la marcha la marcha le dio más a esa candidatura y jugó su papel en la conformación de esa candidatura pero en definitiva esa candidatura es el voto duro del PRD eso es el voto duro del PRD la garantiza como una candidatura importante porque el PRD ha estado en el poder más de una vez de manera que ese es el 35 que tienen seguro si, si, si eso no eso es incurable eso es incurable eso se consolidó como un voto duro pero el candidato no es de ellos el candidato siempre prestado entonces tú no tú no crees en el triunvirato que yo menciono eso no es así no, no, no no, no porque está esa candidatura está manejada ya por por valores fácticos ya de auxilio ya eso está controlado eso no puede desviarse tiene que comportarse bien como soportó don Antonio se portó bien bueno José gracias vamos a ver si Dios nos ayuda en esta en estos 24 días que quedan bueno queda poco tiempo pero una cosa que alguna gente me ha preguntado tal vez bueno tratarlo rápidamente el mundo después del virus no después de las elecciones porque es un episodio muy dominicano fíjate en la educación cada vez habrá menos menos importancia en el aula salvo para los para los párvulos para los niños de la primera edad que no van a la escuela tanto a aprender como a socializar eso es imprescindible que el niño vaya y haga una vida colectiva durante un tiempo pero a partir de ahí de esa necesidad de la educación preprimaria a partir de ahí la educación va a ser mucho impersonal de más en más lo será ya hay educación universitaria impersonal de las grandes universidades del mundo aquí hay muchos jóvenes que iban a las grandes universidades de fuera y que han comenzado sus cursos a través de la pantalla de manera que en la educación va a haber esa gran transformación que es muy bueno ayer una disposición que a mí me sorprendió José tú sabes que después de una reforma curricular que hubo el séptimo y el octavo grado pertenecen al bachillerato y ayer se le entregaron digamos computadora ellos tienen otro nombre a estudiantes de quinto y sexto grado y lo integraron entonces a eso que tú estás diciendo no mucho pero a un grupo importante que es el inicio de algo ¿verdad? bueno eso ha acontecido concomitantemente con la pandemia ese es un programa que el ministerio y tú crees que se va a quedar parte de eso imagínate tú se arraigó se arraigó ya en el país va a haber una educación individual sí colectivamente impartida pero individual recibida sí eso es la educación en la energía los combustibles fósiles perdieron el pleito la salud que ha recibido la humanidad el globo terráqueo con la pandemia compensa los daños de la pandemia los bosques han florecido los ríos se han llenado de agua los pájaros están en las calles han vuelto a la ciudad han vuelto a la ciudad o sea el mundo prácticamente se transformó en días simplemente ¿cómo es posible que haya una restauración del medio ambiente en que te dije el otro día José un nido de patos en la avenida independencia de patos de patos tú sabes que un pato vuela viene de Florida anidaron en una azotea de la avenida independencia pero óyeme pero animales de la periferia de las grandes ciudades del mundo entraron a la ciudad han entrado a las ciudades porque recuperaron su habitación su espacio su espacio de manera que los combustibles fósiles perdieron fíjate que Alemania que es uno de los países que mejor ha manejado el problema de la pandemia ahora ya resuelto el problema de la pandemia en Europa en general una de las primeras medidas de carácter económico que se tomaron fue subsidiar los vehículos eléctricos y no los otros o sea en la reanimación económica bajaron el ITEB dos puntos de 18 a 16 eso beneficia a todos los vehículos pero a los eléctricos le dan un subsidio para que desplacen adicional a los otros que desplacen bueno señores en el trabajo en el trabajo que es otro aspecto otro aspecto importante la experiencia del coronavirus no solamente la educación dejó su marca y ganó un espacio sino también en el trabajo hay mucha gente que ha trabajado desde su casa y que va a seguir trabajando desde su casa aprendió a trabajar en su casa esos son momentos que sirven para dar un salto un cambio y afirmar un cambio que antes era tendencia simplemente esos son cuatro cambios importantes en la educación en la energía en el transporte y en el trabajo y sin contar los efectos colaterales de eso por ejemplo al hombre quedarse a la mujer quedarse y despachar un banco desde su casa la casa también tiene un efecto la misma casa recibe un efecto diferente a lo que existía era una casa desierta ya no no me hable de eso que hay que fregar mucho perdón que no me hable de eso que a uno nunca uno se frega a ustedes nos vemos hasta el viernes